El vicepresidente para Comunicación, Cultura y Turismo, Jorge Rodríguez, ofreció declaraciones dando un balance de las acciones del Estado venezolano en el trabajo contra el sabotaje al sistema eléctrico. Informó que se trató de un ataque al sistema de control automatizado de la hidroeléctrica Guri. Veamos. Queremos en nombre del presidente Nicolás Maduro compartir con el pueblo de Venezuela algunos de los elementos relacionados con el grave sabotaje criminal que fue perpetrado contra el sistema eléctrico nacional de Venezuela. Queremos felicitar a la mujer venezolana por ellas, por la sonrisa de nuestros niños. Es esta lucha que libran los bolivarianos, las revolucionarias y los revolucionarios para construir un mañana de libertad, de independencia, de soberanía, donde no haya groseros imperios que le impongan a los ciudadanos de un territorio, a los ciudadanos de un país, nada que no sea lo que esos propios ciudadanos quieran decidir. Queremos felicitar al pueblo de Venezuela que ha mantenido, como bien lo dijo nuestro general en jefe, Vladimir Padrino López, ministro del Poder Popular para la Defensa, ha mantenido no solamente una conducta cívica, sino la resiedumbre, los nervios de acero que varias veces ha pedido al pueblo y a todos los revolucionarios el presidente Nicolás Maduro. Ese pueblo que ha estado en las calles de Venezuela, en sus hogares, en sus sitios de trabajo, manteniendo de forma permanente el acompañamiento cívico en una agresión tan grave como la que fue perpetrada. Y esa es la mejor respuesta que deben dar las venezolanas, los venezolanos, las patriotas y los patriotas, independientemente de cuál sea su signo de ideología política. No van a poder con agresiones de este tipo, con agresiones como la que perpetraron el pasado sábado 23 de febrero, intentaron agredir el territorio venezolano, intentaron penetrar por la fuerza en el territorio venezolano. Y nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana demostró los mismos nervios de acero, la misma resiedumbre y la misma fortaleza para defender la integridad y la independencia de Venezuela. Eso es lo que hemos visto hoy, que hemos estado recorriendo las calles de Caracas y en los reportes que tenemos de los 23 estados del país. Felicitamos también a todas y todos los trabajadores del Sistema Eléctrico Nacional que se han mantenido minuto a minuto, son varias decenas, los testimonios heroicos. Pienso ahora, por ejemplo, en Carlos, una de las personas que ha estado trabajando en los técnicos en el sistema del Centro Nacional de Despacho, que estaba llegando a su casa en Guarenas cuando fue perpetrado el ataque criminal y se vino por sus propios medios, a veces a pie pidiendo cola y todos ellos aquí en el Guri, en Guayana, han mantenido, no se han abandonado ni por un minuto el trabajo para lograr de una vez por todas eliminar la amenaza perpetrada en la agresión. Y estamos aquí para denunciar lo que no puede dudarse en catalogar como la agresión más brutal que haya sido sometido el pueblo de Venezuela en 200 años desde la guerra de independencia que nos liberó del yugo del imperio español. Ha sido una arremetida brutal de una administración, la administración del gobierno norteamericano de Donald Trump, que no ha parado en mientes en cuánto daño le puede hacer al pueblo de Venezuela. Que no ha parado en mientes junto con sus lacayos venezolanos en robarle el dinero a Venezuela, el dinero que te pertenece a ti, mujer venezolana, a ti, hombre venezolano. El dinero para comprar las medicinas, el dinero para comprar los alimentos, el dinero para pagar los servicios que se requieren para el funcionamiento del país. Como vulgares rateros le han metido mano a los recursos financieros con los que cuenta la república para atender las necesidades de la población. No se han parado en mientes para agredir el territorio de la república como intentaron hacer con el falso argumento de la ayuda humanitaria que era tan falso que ya lo abandonaron. Pero, ya no existe, ya no existe, ya no existe lo de la ayuda humanitaria para los grandes medios internacionales. No, eran camiones cargados de alambre de púa, cargados de miguelitos para agredir el territorio de la república junto con los lacayos que tienen aquí. Y bueno, tenían algunos días señalando y amenazando con escalar en la agresión. Este señor tiene dotes adivinatorias, Marco Rubio, que ayer además en un ejercicio de socarronería, de grosería, de vulgaridad, se burlaba del pueblo de Venezuela. Cuando el presidente Nicolás Maduro estaba en permanente comunicación con el Centro Nacional de Despacho del Sistema Eléctrico Nacional, con el ministro Mota Domínguez, con la vicepresidenta Rodríguez, con los ministros, para que pudiera rescatarse, recuperarse el sistema que fue agredido, el sistema que fue atacado. Cuando se mantuvo en permanente contacto con los directores de los hospitales, cuando el presidente Nicolás Maduro, por ejemplo, se percató de que las plantas eléctricas funcionaban en los hospitales, y cuando hubo algún problema en una planta eléctrica, en el Hospital de Niños J.M. de los Ríos, de inmediato ordenó el traslado de cinco niños que se encontraban en terapia intensiva. Este señor se estaba burlando de Venezuela y se estaba burlando de la grave situación perpetrada por este adivino. Poco, pocos minutos después de que se diera el sabotaje contra nuestra industria eléctrica, dice, reportes de completo apagón en todo el país, 18 de 23 estados, los aeropuertos se encuentran también sin poder eléctrico, pero miren una cosa muy importante de lo que este señor dijo, y tiene que ver con lo que vamos a explicar inmediatamente después. Los generadores de respaldo también han fallado. ¿Cómo supo él dónde estaba específicamente la agresión? Ya lo vamos a decir. ¿Cómo supo él que los generadores de respaldo, como él los llama, no pudieron despegar si nadie lo sabía pocos minutos después de que se perpetrara el ataque criminal? ¿Cómo supo él si justamente eso se encontraba en una situación cercana, territorial, geográfica, cercana a los generadores de El Guri? Y a ese momento nadie, no solamente teníamos idea del nivel, el alcance que tenía ese apagón criminal, sino que no había forma de saber dónde se había generado la falla. Él sí lo sabía. ¿Por qué? ¿Por qué lo sabía? ¿Por qué el secretario de Estado, Mike Pompeo, pocos minutos después de perpetrado el ataque criminal, señala lo siguiente? No alimentos, no medicina, ahora no electricidad, próximo no maduro. Y esto ya es una confesión lo que les voy a mostrar. Esto es una confesión criminal de un psicópata, porque que un psicópata diga que va a mantener el blackout eléctrico hasta que ocurra el cese de la usurpación, quiere decir que no tiene ningún tipo de consideración por los 30 millones de venezolanos que vivimos en este territorio. Que no le importaron los pacientes en los hospitales, que no le importaron las niñas y los niños. Es tan brutal esta confesión de este señor, tan brutal, que hoy sus asesores comunicacionales le dijeron, tienes que hablar de los niños en los hospitales. Eso escribió un tuit 17 horas después de que hubiera escrito este tuit. Venezuela tiene claro que la luz llega, es decir, que acabarán con el sabotaje eléctrico, con el cese de la usurpación. Y ese era el plan. Por eso Pompeo tuitea lo que tuiteó, es decir, que iban a mantener el sabotaje eléctrico hasta que lograran derrocar, lograran la estrategia de cambio de régimen y por eso este criminal tuitea lo que tuiteó. Y por eso este señor Marcos Rubio, ejerciendo dotes de adivinación, señala que hay un blackout eléctrico y que los generadores de respaldo no funcionaron. A esta hora, a las 7 y 32 minutos de la tarde, ya sabemos dónde perpetraron el ataque criminal. Y por eso el tuit de Marcos Rubio es muy revelador. Porque agredieron, por vía de ataque cibernético, un sistema que se llama Sistema de Control Automatizado ARDAS. Repito, Sistema de Control Automatizado. Hermanas y hermanas, ¿para qué sirve ese sistema de control automatizado? Ese es una especie de cerebro electrónico computarizado que regula las 20 máquinas del Guri, donde se genera el 80% de la electricidad para todo el pueblo de Venezuela. ¿Cómo lo regula? Si hay un aumento de tensión y de demanda, este sistema le dice a las máquinas del Guri, actívense y aumenten la revolución para que pueda haber mayor carga eléctrica. Y lo contrario, en caso de que estén muy sobrecalentadas, por llamarlo de alguna manera, que estén en muy grandes revoluciones algunas máquinas del Guri, este sistema que es el cerebro le dice, baja un poco la velocidad. Ese fue el sistema que atacaron. Al atacar ese sistema, es como que un cerebro se vuelva loco, una persona se vuelva loca. Al atacar ese sistema automatizado de control, entonces, por protección, las máquinas del Guri se paran. Esos son los generadores de respaldo de los que habla el señor Marco Rubio. ¿Cómo sabía, pocos minutos después de que se hubiera perpetrado el ataque, la única forma de saberlo es que estaba en conocimiento, como estaba en conocimiento de la agresión a nuestra frontera el pasado 23 de febrero, y la intención, como lo decíamos anoche, era mantener esta agresión, porque fue brutal, no fue que pararon una línea de transmisión, no fue que agredieron, como ha ocurrido en muchas otras ocasiones, subestaciones, o líneas principales de transmisión. No, se fueron contra el Guri. Y del Guri, ni siquiera contra las máquinas del Guri, se fueron contra el sistema automatizado de regulación, que es lo que, funcionando bien, si se llegara a caer una máquina del Guri, le diría a otra máquina, activa. Es decir, lo que Marco Rubio llama los generadores de refuerzo. Son confesiones. Verdaderas confesiones criminales. Cuando este señor dice, que se llama Guaidó, que no van a restituir el servicio eléctrico, hasta que cese la usurpación, bueno, pareciera que se le viene en contra sus palabras, porque si se restituye el servicio eléctrico, entonces él tiene que cesar. El verdadero usurpador, porque en ninguna parte de esta constitución dice lo que él dice que dice. Pero bueno, ese es otro tema. Para que este señor diga que restituirán el servicio eléctrico, es porque tienen control del sabotaje que habían perpetrado. Para que el señor Rubio diga que los generadores de refuerzo no funcionaron, es que sabía que lo que habían dañado es el sistema de control automatizado, porque es el único que regula ese tipo de activación, como la llama el señor Rubio. Y para que de una manera brutal, grosera, incluso violatoria de cualquier norma y derecho internacional, del secretario de Estado Pompeo, que dice, vamos a mantener el blackout eléctrico hasta que Maduro se vaya, señala que es una verdadera agresión multiforme, brutal contra todo el pueblo de Venezuela, porque se demuestra con esta agresión que no hay violencia solo para los chavistas. Cuando Dios no lo quiera, no va a ocurrir, pero para ponerlo como una metáfora, cuando caigan las bombas, no van a ser bombas solo para chavistas, porque en este caso, atacaron el centro automatizado, y se afectaron también la gente que vota por ellos, se afectaron la gente que vota por la oposición, se afectaron la gente del Cafetal, la gente de Los Ruices, se afectó la gente de Altamira, se afectó la gente del municipio de Urbaneja, en el estado de Anzuategui, y ¿quién le puso la luz a la gente del municipio de Urbaneja, del estado de Anzuategui? Nicolás Maduro. ¿Y quién se la quitó? Por las confesiones de ellos, que utilizan la agresión para sus fines políticos, una cosa que nunca se había visto en este país. Dejar a un país entero sin servicio eléctrico, dejar a todos los hospitales sin servicio eléctrico, gracias a Dios funcionó la contingencia de tener plantas eléctricas en todos los hospitales, sino que hubiera pasado. Hubiera pasado el número que ellos tenían. Ellos no sabían que teníamos las plantas listas para activarlas en caso de que se presentara una agresión criminal como la que se presentó. Por eso que dicen 79 muertos. No, eso es falso. Y es falso porque el presidente Maduro dispuso que hubieran plantas eléctricas para el caso de que se diera una agresión de este tipo. Cuando Marcos Rubio se estaba burlando, nosotros estábamos trasladando por orden del presidente Maduro a cinco niños del hospital JM de los Ríos. Cuando Guaidó estaba diciendo que iba a poner la luz solamente después que se fuera el presidente Nicolás Maduro, estaban los trabajadores de Corpoelec, desde el Centro Nacional de Despacho del Sistema Eléctrico Nacional, buscando todos los mecanismos para poder restituir el servicio. Cuando Pompeo se burlaba como se burló e insistía, y afirmaba y aseveraba que se iba a mantener el blackout eléctrico hasta que se fuera el presidente Nicolás Maduro, nuestros científicos estaban viajando a Guri y ahí fue que detectaron hoy en la mañana donde se había perpetrado el atentado criminal. Nosotros vamos a llevar una denuncia internacional. Si en este planeta hay derecho internacional, si en este planeta hay normas de convivencia entre los países del mundo, pues tienen que clamar las mujeres y los hombres de bien contra esta barbaridad. En pocos días se va a presentar una delegación, se va a presentar a Venezuela, una delegación de la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet. A ellos les vamos a llevar las pruebas, las confesiones de estos criminales. A ellos les vamos a llevar la denuncia para que el mundo de bien clame por respeto a los derechos humanos en Venezuela. Y un derecho humano fundamental es el derecho a la paz, señor Pompeo, señor Rubio, señor John Bolton, señor Elliot Abram y sus lacayos que aquí viven. Tenemos derecho a la paz, tenemos derecho a ejercer libremente la vida democrática de Venezuela. Ustedes no tienen derecho a pagar el sistema eléctrico nacional, no lo tienen, ni aquí ni en ninguna parte del mundo. Es un evento criminal. Y por eso los vamos a denunciar ante todas las instancias internacionales con las pruebas de vida. Una de ellas, las confesiones. De Guaidó, de Pompeo, de Rubio. Rubio tiene que explicar cómo supo minutos después que lo que se había dañado era el sistema de control automatizado. Tiene que explicar. Tiene que explicar Guaidó en qué clase de cabeza psicopática cabe que él puede decidir mantener sin electricidad Venezuela para poder obtener sus fines políticos. Y tiene que haber algún atisbo de decencia en algún sector de la oposición para que rechace esta agresión criminal. Muchísimas gracias y agradecimiento por siempre a este pueblo. Un gran abrazo.